¿En quién se va a apoyar Pedro Sánchez para ser presidente del gobierno? Y, bueno, pues en los de siempre. Por ejemplo, el señor Rufián, vamos a escucharle. Yo creo que conviene hablar, dialogar, negociar de manera discreta. Con Esquerra, otro socio inevitable del Partido Socialista, es el Partido Nacionalista Vasco, que lo dice con toda claridad, se va a cobrar el apoyo. Vamos a verlo. Para empezar a hacer política de otra manera en el Estado español, el PNV está dispuesto a colaborar en ese camino, pero para eso tenemos que hablar. Vamos a ver. El PNV es muchas cosas, pero tonto no lo ha sido nunca. Y como lo que sobrevuela en el ambiente es la ideica de que Pedro Sánchez abandere, a partir de ahora, una especie de confederalización del Estado de las autonomías, esta observación que ha hecho Ortuzar tiene mucho interés. Porque seguramente es a eso a lo que al menos una parte del Partido Socialista podría querer caminar. Y ya veremos cómo acaba. De momento lo que están dejando es tierra quemada por donde pasa, que es lo que ha ocurrido en Navarra, donde nadie se esperaba que el Partido Socialista de Navarra, que nunca ha apoyado las políticas separatistas, todo se ha dicho, ahora de repente le entrega la presidencia del Parlamento a Geroabay, mete a Bildu, nada menos que a Bildu, en fin, en la mesa, y por cierto lo hace contra la evidente voluntad mayoritaria del pueblo navarro, que ha sido hacer el Partido Mayoritario a Navarra Suma. Con lo cual tenemos que a los que han ganado las elecciones se les castiga por todas partes, ¿por qué? Por ser españoles, con el PSOE. El Partido Socialista ha cruzado una línea que lo sitúa lejos de miles y miles de socialistas, que estoy seguro no comparten esa posición, y cerca de los que aplaudían, de los que jaleaban, de los que brindaban, cuando se asesinaba a militantes socialistas. Y eso significa traicionar, traicionar a sus muertos y traicionar a sus propias víctimas. Es imposible pactar con Bildu y al mismo tiempo intentar que el Partido Popular se abstenga en tu investidura, y es inaceptable pactar, por ejemplo, Madarona o Casteldefels con los independentistas catalanes, y pretender que el Partido Popular facilite que sigas en el gobierno. Es indignante que el mismo día que se celebran 32 años del atentado de Hipercor, y que se habla de si yo su ternera es detenido de nuevo o no, vaya al PSOE y facilite la entrada en la mesa del Parlamento de Navarra de los herederos de ETA. La verdad es que el PSOE se lo ha puesto en bandeja precisamente a Pepi Ciudadanos para poder abstenerse sin tener el mínimo remordimiento de conciencia. Pedro Sánchez, ante todo esto, ¿qué ha dicho? Pues que lo que tiene que hacer es abstenerse el PP y Ciudadanos, es decir, la culpa de que el pacto con Esquerra y Convíndola tiene la derecha. Vamos a verlo. Javier, eso es otra cosa. Los españoles votaron el pasado 28 de abril para que haya un gobierno en España. Aquellos que están diciendo que no van a votar a mi investidura como presidente del gobierno, ¿qué es lo que ofrecen? Porque no hay alternativa. La responsabilidad del Partido Popular y de Ciudadanos como partidos que se dicen de Estado es facilitar la investidura, no bloquear y garantizar una cierta estabilidad al gobierno de España. ¿Qué es lo que están proponiendo? ¿El bloqueo? ¿Unas nuevas elecciones? Tienen que decirlo claramente. Porque no están apoyando ni la estabilidad de España ni la gobernabilidad. Lo que dice Pedro Sánchez de decirle al PP y a Ciudadanos, a Vox ya no se molestan de decir nada, que deberían abstenerse para facilitarle a un gobierno, es que hay dos cosas distintas. Una cosa es no poner palos a la rueda en según qué situación y la otra es que este señor va al poder por el poder. Es decir, nos está haciendo una confabulación aquí con secesionistas, con proetarras y toda esta amalgama. Esos son los gobiernos que predispone con sus pactos y lógicamente eso es una proyección de lo que vamos a ver para la investidura. Y que encima tenga el morro de decirle a PP y Ciudadanos que deberían abstenerse por tener, sea como sea el poder, a mí me parece que simplemente es no tener ni principios ni ningún tipo de moral. Es decir, quiere estar en el gobierno y punto, da igual quien se siente en la mesa. Pero no me extraña. Bueno, de Zapatero a Sánchez hemos tenido estos movimientos que no son para nada sorprendentes. Tú lo decías antes, Esparza. No, no es inverosímil. Es que precisamente es lo que ya nos esperábamos. Lo que es increíble es que realmente se haya dibujado con líneas tan finas, que Bildu se siente en la mesa y que ahora hayan salido las actas, por ejemplo, como hemos publicado nosotros hoy, del tema de las negociaciones secretas y de las facilitaciones a ETA, que sean cómplices de forma directa o indirecta de casi mil muertes de españoles y de civiles españoles, y que no pase nada, y que nadie ponga el grito en el cero y que esos señores se sienten al lado y que, bueno, hay que facilitarle el gobierno al señor Sánchez. Por favor, es que me parece, como mínimo, no tener ningún tipo de moral. En las democracias occidentales hay partidos políticos de distinto color ideológico. Típicamente, pues hay partidos liberal-conservadores, hay partidos socialdemócratas, hay partidos liberales progresistas, digamos. Hay incluso partidos más de izquierdas, no sé, los partidos comunistas. Hay partidos que, en determinados estados de la Unión, representan a minorías étnicas o minorías históricas también. Todo esto forma parte del juego democrático, pero con una condición indispensable, que es que todos estos respetan el orden constitucional de sus países y respetan la ley. Es decir, que la democracia se va abierto para todo aquel que no quiere destruirla, claro. Porque entonces, en ese momento, la democracia tiene derecho a defenderse, ¿no? A defenderse con la ley también. Entonces, en España, ahora lo que vemos es algo que, si lo analizas finamente, es aberrante. Es monstruoso. Es decir, hay una serie de fuerzas políticas que amenazan la existencia de España como nación y tienen como objetivo liquidarla, que es lo mismo que decir acabar con los derechos y libertades de los españoles, si dejamos de serlo, no somos nada. Entonces, esas fuerzas políticas que tienen ese objetivo explícito, declarado, y que además, algunas de ellas, ya han intentado dar un golpe de Estado violento para acabar con España. A esos partidos se les trata como una fuerza política normal. No, y se les acaricia. Y ese es el error conceptual, moral y político de base. Bildu en la mesa del Parlamento Navarro. Eso es una cosa aberrante. El solo hecho de hablar con Bildu, de sentarse a una mesa con Bildu, cuidado, o sentarse a una mesa con Rufián o con Puigdemont, o sea... O hablar de la mesa con el relator. O con Junqueras, o hablar del relator. O sea, estamos viviendo algo que ya en sí mismo es una aberración, es una monstruosidad. Es que hablamos de conceptos morales. Y después ya vamos a otro tipo de partidos que, bueno, vamos a ver, no han dado un golpe de Estado, en principio actúan dentro de la Constitución, de mala gana, pero tal, pero cuyos programas son incompatibles con la sociedad abierta... Pero Alejo, no sorprende eso, eh. Entonces, ¿qué pasaría en un país normal, un país de gente sensata? Pues que a la luz del resultado electoral, el más votado, más votado, hubiera llamado al Partido Popular y a Ciudadanos, que son los otros dos partidos sensatos, y les hubiera dicho, bueno, tal como está el panorama, la nación amenazada en su propia existencia, estos señores de Podemos que tienen un programa que nos llevaría a la ruina, a la miseria, en un par de años, escuchad, yo soy el más votado, voy a gobernar, vamos a ver si pactamos una agenda, si vosotros queréis entrar al gobierno lo podemos hablar, si preferís estar fuera lo podemos hablar, pero vamos a pactar una agenda del gobierno para que tiremos el país adelante. La cuestión de Pedro Sánchez es una cuestión, en realidad, moral antes que política, quiero decir, es que evidentemente políticamente hablando, pues tú puedes hablar con quien quieras, un poco lo que apuntabas tú antes, bueno, claro, si sumas, pues efectivamente sumas y adelante, claro, pero aquí la cuestión es moral, fundamentalmente, es que tú, quiero decir, tienes que decidir si antes vienes tú como persona Pedro Sánchez, o antes viene el bien del país, el bien de la nación y lo demás. Y luego otra cosa que nunca se comenta, pero esto de mantener la discreción, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? Pero vamos a ver, si se va a hablar de pactos de gobierno, que sean regionales o que sean nacionales, pues los ciudadanos tendrán el derecho, y los periodistas también, de saber de qué estamos hablando. Que no se entren los niños, suena a eso, ¿verdad? A mí me sorprende, claro, que también el Podemos, la nueva política, ¿no?, que decían que tenían todo en streaming, todo no sé qué, ahora hablan de discreción, pero vamos, ni siquiera, no sé, la Rusia de los 50, quiero decir, creo que con Brezhnev tenía menos discreción, eso me sorprende, pero vamos, repito, la cuestión de Pedro Sánchez es moral, y hay que plantearla como cuestión moral. ¡Gracias! ¡Gracias! That's a difficult question because I didn't know we were in the information society.